Mi niño, mi hijo, mi hermano, tocamos go, hijo mío, mi bebé. ¿Dónde están los ibaeños? ¿Dónde están los aguiluchos? No hay forma de manera espectacular. Venimos con la segunda agrupación, un joven que ha interactuado de manera perfecta luego de pasar por varias agrupaciones de orquesta, viajar el mundo llegó a lo que es el merende típico en el ciudadano en las manos de Giovanni Polanco de manera espectacular. Cuando la pandemia llegó, arrancó para Estados Unidos junto a Richard Francisco mi hermano Richard lo dejó atrás, se puso el bohemia y rompió. Cuando llegó a República Dominicana, el hombre hizo su propia agrupación y nadie creía en él. Pero el hombre que en Santiago vende más de 30 años y sigue controlando el movimiento. ¿Dónde están los ibaeños? El hombre que está rompiendo el DRD y en este instante todos los jueces de las agrupaciones se presentan vivos. En Romanos.